... Hola, buenos días, hoy empezamos, hoy martes, después de ese lunes festivo, ese lunes de coro, son las 9.32 de la mañana, es martes 13 de febrero, en una semana en la que seguiremos teniendo esa especial atención, por supuesto, a nuestra fiesta grande, por supuesto, con programación especial, desde que comenzara el 9 de enero el concurso oficial de agrupaciones carnavales, CAU de Acadiz, no ha dejado de tener ese seguimiento especial en directo, con retransmisiones desde el Teatro Fallá y, por supuesto, después de esos, bueno, en el transcurso de esos actos de carnaval, esos actos en la calle, que daban el pistoletazo de salida a ese disfrute de nuestra fiesta en la calle, que esperemos siempre, bueno, y pedimos, por supuesto, concienciación y sensibilidad de todos los visitantes y los vecinos y vecinas de la ciudad para disfrutar, bueno, con responsabilidad, por supuesto, y sentido común, y teniendo en cuenta, bueno, pues la limpieza, la higiene y también el respeto a los demás. En este camino del respeto a los demás hemos querido contactar, bueno, pues con algunos colectivos que, bueno, están de enhorabuena también en este carnaval porque, por ejemplo, los fuegos artificiales van a ser historia en estos carnavales y por eso está con nosotros al teléfono María Jesús Fernández. Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, igualmente por hacer que participemos y contaros un poquito lo que pasó. Efectivamente, este carnaval va a ser libre de fuegos artificiales y también ese es el camino y el compromiso que se constituyó en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz tras una propuesta de uno de los grupos, pero que fue unánime. Todos los partidos han apoyado, bueno, pues que los fuegos artificiales realmente no ayudan ni a muchas familias ni a muchas mascotas, por supuesto. Pues sí, bueno, en el Pleno del día 25 de enero, pues Adelante Izquierda Capitana presentó esta propuesta. Entonces, contactaron conmigo para que yo fuera al Pleno y vi que expusiera los seis minutos que ellos tenían para exponerla, me los cedieron a mí, ¿no?, en este caso. Y efectivamente, por unanimidad, se sacó para adelante la propuesta, que no es solo el que el ayuntamiento, las fiestas municipales no use pirotecnia, sino que la propuesta también iba a la policía local, que cuando se les llame para denunciar a largo, los que acudan, y que se haga campañas de concienciación. Que en este caso sí estoy un poquito decepcionada, porque yo pensé que en los carnavales estos ya iban a haber alguna campaña, o bien pidiendo al alcalde, por ejemplo, públicamente a la ciudadanía que no lo haga, o un bando, o sea, que no sé. Yo me lo esperaba, ¿no? No lo esperábamos los colectivos. Espero que no se le olvide, porque la cosa salió para adelante, pero ahora hay que llevarla a cabo. María Jesús, ¿cómo afecta...? ¿Por qué los fuegos artificiales? Porque parte quizás de la ciudadanía lo desconozca. ¿Por qué los fuegos artificiales deben ser eliminados de nuestra sociedad? Ese ruido, sobre todo el ruido en fiestas o en cualquier situación. Pues mira, simplemente, bueno, hoy en día hay mucha información sobre esto, o sea, que el que no... Yo pienso que todo el mundo sabe que afecta. Afecta, pues, en distintos colectivos, por ejemplo, los niños, personas autistas, de Asperger, Alzheimer, los bebés también, ¿no? Afecta, pues, ya digo, ellos tienen una sensibilidad auditiva muy extensa, muy amplia. Entonces, para ellos, imagínense si para nosotros... A mí esto es realmente un petardazo, por ejemplo, ¿no? Pues imagínense a una persona con un colectivo de esto, ya le he dicho, de autismo, para ellos es como si le explotara una bomba al lado. Y encima, ¿cómo le explicas tú en ese momento o en cualquier momento que eso es simplemente un ruido? O sea, no tienen esa percepción de lo que es, igual que los animales. Yo, por ejemplo, tengo a mi perro que a mi perro le entra en taquicardia, yo lo tengo que dormir, yo lo tengo que sedar, porque realmente es que le puede dar un infarto, porque a él escucha igualmente, ellos tienen diez veces más oído que nosotros, o sea, lo que es el sonido. Y los bebés igual. Yo el año pasado tengo una mala experiencia con una muy muchacha que paseaba con su bebé y empezaron niños a tirar petardazos. Y eso no dio forma de consolar a ese niño, rojo, temblando. Y afecta también el tema del sueño para ellos, las personas con alféime. No nos olvidemos también del medio ambiente. Eso tiene unas partículas que contaminan mucho el aire. O sea, que afecta de una forma que conlleva no solo un bienestar, sino la salud también, la salud de esas personas. Una situación que puede afectar a muchísima parte de la sociedad y en el camino de la inclusión, de que todos somos parte, efectivamente, y todas somos parte de la sociedad, fue encaminada esa propuesta, por supuesto, la unanimidad y el compromiso del equipo de gobierno que comienza este carnaval. María Jesús Fernández, gracias por estar aquí y gracias, bueno, por también ese trabajo que se ha realizado por parte de diferentes colectivos para continuar la concienciación y que esto, bueno, pues se pueda evitar este ruido innecesario en nuestras celebraciones. Claro, yo es que lo que siempre digo es que lo que es una diversión para uno es el sufrimiento para muchos y hay muchas formas de divertirse que no fastidian a tantas personas ni animales ni nada. Entonces, hay que tener un poquito de empatía y ponerse también en lugar de esas personas. Efectivamente, estamos hablando de salud principalmente, además de los más vulnerables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Esperemos, efectivamente, que no queda solo en el compromiso, por supuesto, de una institución del Ayuntamiento de Cádiz, sino, por supuesto, también en el compromiso de toda la sociedad. Existe, de hecho, una normativa de ruido que implica toda la ciudadanía e innecesario. El ruido en horas, bueno, pues más sensibles, como pueden ser, bueno, quizás en nuestra tierra la siesta, pero, por supuesto, a partir de cierta hora de la noche es innecesario. Se puede disfrutar de la misma forma. Bueno, y algo que también queríamos, por supuesto, y que abren todos los periódicos, sucede este fin de semana, desgraciado incidente, un lamentable incidente, el asesinato de dos guardias civiles. De hecho, ya se ha anunciado, lo acaban de anunciar, el juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Barbate, en funciones de guardia, ha decretado a petición de la Fiscalía y la acusación particular, el ingreso en prisión provisional y comunicada y sin fianza de los seis ocupantes de la narcolancha, que fue este viernes cuando arrolló a una embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate, causó la muerte de dos agentes en acto de servicio. Están siendo investigados estos seis detenidos, dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado grave de ese incidente, un delito de contrabando y un delito de resistencia grave a agentes de la autoridad. Tenemos al teléfono a uno de los colectivos que se ha pronunciado al respecto tras esta situación, de la que luego también escucharemos palabras por parte del presidente de la Junta de Andalucía y también del ministro de Interior que estuvo presente aquí y en la Capilla Ardiente, también en la comandancia de la Guardia Civil, Fernando Grandes Marlasca, pero uno de los colectivos que se ha pronunciado ha sido el colegio de abogados de la provincia de Cádiz. Por eso está al teléfono con nosotros José Adolfo Baturones. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por este interés. Buenos días, Elena. Buenos días, un fin de semana triste, luto por el asesinato de estos agentes del cuerpo de la Guardia Civil, pero ustedes además, no solo por este acontecimiento, ya han levantado la voz y han hablado de que no es la primera vez que suceden estos hechos, pero sobre todo es que esta situación ya se viene alertando por los profesionales de diferentes ámbitos de la justicia y del orden. Claro, vamos a ver, esto llevamos años, como yo intentaba explicar allí en el artículo, llevamos años desde que estazó aquí esta unidad especial de la OCOOM y que empezaron a multiplicarse las detenciones, pues llevamos años en que vimos que efectivamente el volumen de detenciones, el volumen de operaciones se incrementaba, con lo cual se incrementaba el trabajo en los juzgados, que es la parte olvidada de todo este procedimiento. Es decir, la Guardia Civil trabaja muy bien, hace mucho trabajo, la fiscalía también, pero llega un momento cuando llega el asunto juzgado y allí llega. Y estamos hablando de juzgados de la provincia, ya especialmente castigados por unos volúmenes de trabajo enormes que superan o duplican o triplican los máximos establecidos, como hablaremos más del Consejo General del Poder Judicial, y que están inundados por estas causas, que llevan un trabajo inmenso, por cuanto cada operación puede llevar meses de escucha, meses de entrada de operaciones, en este registro, trabajo que el juez de ese juzgado tiene que tramitar preferentemente. Yo sé que hay presencia, como algún juez que acaba de llegar de la escuela judicial, abre un armario y ahí tenía 50, 60 causas con denuncia y con preferente, que tiene que resolver todas. Tiene que volverse a leer, estudiarse la causa entera, tiene que resolver sobre pruebas, tiene que resolver sobre escrito de petición de libertad, todo eso con arte preferente. Y, a la vez, tiene que llevar el juzgado el día a día del juzgado. Violencia de género, reclamaciones de este tipo, penales, reclamaciones civiles… Con lo cual, estos juzgados llevan años condenados al bloqueo surdo. Es algo que nosotros reclamamos todos los años, informamos, le decimos, pero esto cae en el olvido. Ahora, con motivo de esto, todo el mundo quiere, más medios, más policías, pero nadie se acuerda del juzgado. Y si vosotros que informáis tanto de tribunales, sabéis que, a veces, es decir, y hubo que llegar a la conformidad por cuanto a tener que aplicar ni las acciones individuas. Claro, procedimientos no se pueden echar en el juzgado cuatro y cinco años de extrusión. Algo que, por supuesto, como hablamos, afecta a esta falta de recursos que ustedes solicitan desde hace tiempo, algo que afecta, efectivamente, al desarrollo de… Bueno, pues ahora, por ejemplo, está el ingreso en prisión provisional y comunicar desinfiarse a los hoyos ocupantes de la narcolancha, pero si se eternizan estos procesos judiciales, también afecta al discurrir de acontecimientos futuros. Imaginarnos ayer ese juzgado de guardia, de barbate, que si hubiese tenido señalados para ayer algún tipo de procedimiento, o, por ejemplo, que hubiese cualquier otro tipo de causa penal, bueno, cualquier una alcoholemia, cualquier otro, la vida normal, ¿vale? Ese juzgado ayer se paralizó, completamente paralizado. Es decir, ahí hubo un fiscal especialista en el diálogo antidroga dedicado a esto, el juez todo el día dedicado a esto, luego la vida de ese juzgado se paró ayer, pero no ayer, hoy, mañana, porque habrá que resolver, seguir investigando, y eso es así siempre. A veces no nos damos cuenta, pero los que visitamos los juzgados, no es la primera vez que tenemos un señalamiento que ya es un juicio y los juzgados propios, pues la línea sarroquista y clana, que se ha producido una operación antidroga o de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, y claro, llega a jugar y a jugar se paraliza, porque eso es causa preferente. Luego, la vida normal, el tiempo normal, pues se paraliza, y esto ocurre en la provincia, para nosotros, diariamente, San Lucas, todo lo que es la zona afectada por estos problemas, está siempre igual, a pesar de que nosotros lo hemos asumido ya como una circunstancia propia de nuestra zona, pero llega un momento en que, como esta vez, todo el mundo pide más recursos, más medios, y nosotros decimos, sí, sí, más recursos, más medios, pero más de todo, más funcionarios de los juzgados que los juzgados, por desgracia, la mayoría de ellos tienen muchos funcionarios interinos, sin cubrir las plazas, algunos vienen de las bolsas de trabajo sin tener ni idea de haber trabajado nunca en un juzgado, mientras se enteran o no se enteran, ya se tienen que… Hay situaciones que son completamente caóticas, y por eso nosotros, en una situación como la que estábamos ayer, viviendo ayer, dijimos, sí, sí, perfecto, hagamos de todo, pero reforcemos la fiscalía, reforcemos los funcionarios, reforcemos los juzgados, reforcemos a los jueces, estos jueces, insistimos, son juzgados de jueces de entrada, de primer destino, jueces sin experiencia, que llegan y se ven absolutamente desbordados por esta avalancha de trabajo para lo cual no se han preparado, y que evidentemente todo lo que son causas con presos son preferentes. Es una cuestión que es urgente, que todo lo que le clamemos, al interior sí, pero le clamemos a justicia también, pero que llevamos años diciéndolo, si lees las memorias del Congreso de Justicia de Andalucía, año tras año insisten en lo mismo, año tras año, nadie las oye, la prensa las transcribe, los dice, y hasta el año que viene, nadie pone una solución a esto, y esto va a llegar un momento en que todo este trabajo, todo este trabajo de estos crímenes que estamos presenciando, pues pueden quedar ahí, en ese armario, años y años, hasta que salgan adelante, y eso es urgente. Pues José Adolfo Baturones, decano del Colegio de Abogados de la provincia de Cádiz, esperemos efectivamente que sirva, desgraciadamente algunas veces este tipo de acontecimiento sirve para incentivar esta conciencia de las administraciones, no por supuesto de la sociedad, para que se puedan mejorar estos recursos judiciales que tanto exigen y demandan los operadores judiciales, los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también la ciudadanía. Muchísimas gracias. A ti, como siempre, por tu interés. Un saludo, buen día. Un saludo, buen día. Bueno, pues efectivamente la justicia es otra parte de esta situación que demanda también recursos en un punto, como es la provincia de Cádiz, efectivamente, el estrecho de Gibraltar. Estábamos viendo imágenes de ese minuto de silencio en el que la ciudad de Cádiz se sumó y otras ciudades españolas, por supuesto, con motivo de este asesinato en acto de servicio de dos guardias civiles el pasado viernes en sus tareas de lucha contra el narcotráfico. En la capital se ha celebrado, se celebró en la plaza de San Juan de Dios y, bueno, por supuesto, a pesar de la festividad del lunes de coro, estuvieron presentes todos los partidos de la corporación municipal, de otras instituciones, también vimos al delegado especial de la zona franca, por supuesto, a la subdelegada del gobierno, Blanca Flores, también portavoces de, por supuesto, de los distintos grupos municipales, desde la Diputación de Cádiz, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también estuvo parte de la policía local y de la policía nacional y, por supuesto, parte de la ciudadanía. Minuto de silencio que también se repitió, por supuesto, en diferentes localidades y también en Sevilla. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, expresaba así sus condolencias y, por supuesto, también exigía medidas ante esta situación. Acabamos de celebrar un minuto de silencio en señal de respeto y en señal también de cariño con las familias y amigos de los dos guardias civiles asesinados en Barbate por el narco, por las mafias del narcotráfico. Exijo seguridad y exijo medios dignos para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como presidente de Andalucía estoy muy preocupado. ¿Están nuestras costas, las costas andaluzas desde Almería, que también hay problemas hasta Allamonte debidamente protegidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por la Guardia Civil? Por tanto, es urgente y también es imprescindible que el Gobierno depure responsabilidades y que depure responsabilidades al máximo nivel. Y, por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha trasladado las condolencias de Interior y del Gobierno de la Nación a los familiares, amigos y allegados de los guardias civiles asesinados. El ministro realizó una declaración institucional a la llegada a la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. No tenemos esas declaraciones de Fernando Grande Marlaska. Ahora sí. Ahora creo que podemos escuchar al ministro del Interior. No vamos a cejar de implementar todos los medios que sean necesarios. Si llevamos implementando medios durante estos cinco años, seguiremos implementando. Si hemos reforzado los medios personales y los medios materiales, como os consta, seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios. porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. Que quede claro que no va a haber impunidad de lo que aconteció ayer. Ya sabéis que están detenidos cinco supuestos intervinientes en estos asesinatos, en estos hechos tan trágicos y dramáticos. y siguen la investigación abierta y no descartamos próximas detenciones. Desde luego va a haber impunidad cero. Impunidad cero habla el ministro del Interior, efectivamente exportada de los periódicos nacionales y locales, la juez en cárcel a seis acusados del ataque de la Guardia Civil en Barbate, habla el país. ABC habla, tiene la fotografía exportada, Marlaska desmanteló la unidad antinarco por sus costes, la mayoría de los 150 agentes estaban en comisión de servicio por lo que otras unidades quedaron muy mermadas. El general que diseñó el Ocon Sur era una respuesta extraordinaria, el error ha sido su disolución total. Y las fotografías para grandes Marlaska entre el secretario de Estado de Seguridad y el delegado del gobierno de Madrid ayer en la entrega de medallas en mérito de protección civil. El Mundo también tiene esa fotografía exportada, en este caso para la detención de uno de los implicados en esta acción, la acción antinarco se hundió al cerrar Marlaska, el grupo de élite. Los alijos de hachís incautados se desplomaron tras la decisión del ministro. La Fiscalía alertó del descenso de causas por droga y señaló la disolución de la unidad Ocon Sur ordenada por el ministerio. Los agentes denuncian que no tenían material adecuado. Compré yo mismo un dron que ahora tengo en casa. La juez manda a prisión a seis tripulantes de la lancha que arrolló a los guardias y deja en libertad a dos colaboradores. Diario de Cádiz tiene el titular y la fotografía de portada para esta situación, para prisión para seis de los detenidos por las dos muertes en Barbate. Marlaska se niega a dimitir pese a la presión de la oposición y colectivos policiales. Ayer declararon ante la jueza instructora y luego ingresaron todos en Puerto 2. Fueron increpados a las puertas del juzgado al grito de criminales y asesinos. Los dos arrestados que esperaban a los narcos en tierra en libertad con cargos. Uno de los detenidos es trasladado ayer a los juzgados de Barbate. Análisis, hay un reportaje de análisis en el diario de Cádiz realizado por los compañeros y compañeras del diario de Cádiz, los amos del Estrecho. El diario de Cádiz también da ese lugar, ese espacio, ese fin de semana festivo que se ha tenido en la capital, ese inicio del carnaval que, bueno, ha estado muy afectado en programación, también en afluencia de visitantes por la tormenta Carlota que se, bueno, reduce, habla el diario de Cádiz de que se carga el lunes de coros. La jornada estuvo marcada por las lluvias pero las coplas se abrieron pasos a ratos. Y la tractorada, por cierto, también atascos ya a la altura de Lebrija en la P4 desde primera hora de la mañana en el corte de tráfico por parte de algunos tractoristas de AP4 a primera hora de la mañana. Seguirán durante toda esta semana algunas de estas tractoradas, de estas movilizaciones. La voz de Cádiz, fotografía de portada para también el momento de la llegada al juzgado de Barbate de uno de los narcos a prisión los narcos detenidos en Barbate. Los seis tripulantes de la narcolancha que arrolló la zodia de la Guardia Civil en Barbate provocando dos muertos ya duermen en la prisión de Puerto 2 acudado por el juez de asesinato. El carnaval de la calle se llena de paraguas y la Junta transmita Airbus su interés por el sector aeronáutico. Bueno, y un poco a oscuras ha habido un incidente pero nosotros continuaremos ahora después de publicidad unos minutos de publicidad y vamos a hablar en esta ocasión para pequeños y medianos autónomos empresarios y empresarias que bueno puedan tener y puedan necesitar algunas líneas para trabajar en marketing en esta época en estos carnavales aprovechar el carnaval para aumentar nuestras ventas con Concha Rosana unos minutos de publicidad y volvemos. Bueno y a pesar de estos desgraciados incidentes que se han sucedido en parte de nuestra provincia por supuesto y que nos han tenido en vilo por supuesto a toda la sociedad y también a los medios de comunicación y a las instituciones competentes bueno estamos hablando de que a pesar de estos hechos estamos en fiesta estamos celebrando nuestra fiesta grande en la capital principalmente aunque por supuesto muchas localidades están viviendo también a partir de esta semana esa programación especial de carnaval toda la bahía y por supuesto eso que aunque no se agradece mucho la lluvia en este caso para celebrar pero sí que es cierto que se miraba ya al cielo con ciertas preocupaciones esperemos que si sirva para aliviar hablaremos también de la sequía en los próximos días y por supuesto con voces expertas que nos hablen de cuál es la situación real de nuestra provincia y qué va a suceder en los próximos meses seguiremos hablando de agua por supuesto y ahora vamos a hablar de carnaval que a lo que íbamos y vamos a hablar de carnaval buscando pues el sentido también de cómo se genera economía y cómo se genera riqueza no sólo la atracción la afluencia de visitantes a nuestra capital y a nuestra bahía y el consumo por supuesto en nuestra hostelería también se puede bueno utilizar el carnaval para todo tipo de servicios y por eso está con nosotros Concha Rosano nuestra experta en marketing de cabecera bienvenida Concha buenos días bien hallados buenos días bueno de carnaval estamos y en muchas ocasiones hablamos de que es verdad que nos podemos aferrar nos podemos agarrar bien a esa bueno diferentes festivos hablamos del Black Friday hablamos de las navidades y también se puede utilizar el carnaval para vender más totalmente pero es que además será que a mí me encanta que es que el carnaval es tan rico o sea el carnaval tiene tanta riqueza bueno lo que decimos siempre en Cádiz que hay carnaval para todos hay tantas formas de vivir el carnaval aquí en Cádiz la variedad de agrupaciones incluso los estilos dentro de cada tipo de agrupación son tantos si viven en tantos sitios de tantas formas que es que da para mucho y cuando tienes un negocio quieres hacer acciones de marketing y te quieres basar en el carnaval pues el carnaval es igualmente rico y no hay cosa más o sea no hay cosa que llegue más al público objetivo de un negocio que el darse cuenta que la firma que está conociendo o que ya compra o que ya habitualmente la visita porque sea un local de hostelerio de ocio tiene como su mismo sentir o sea eso está muy por encima de cualquier otra acción de marketing más comercial que queramos hacer cuando el público objetivo siente que esa marca de confianza esa marca en la cual encontró aquello que estaba buscando además se alinea como en sentimientos con algo tan importante algo que cala y llega tanto en la fibra gaditana que es el carnaval bueno pues entonces ya no es que haya que esforzarlo es que digamos nos tenemos a la gente por decirlo de algún modo ganada se alinea con nosotros creamos comunidad como se habla en redes sociales si no hablamos de redes sociales y hablamos del marketing tradicional o marketing offline pues estamos haciendo amigos por decirlo de alguna forma y no hay nada más importante como eso que sienta nuestro público objetivo que vibramos con ellos que pueden vivir la misma experiencia que tanto les apasiona también yendo a su comercio de proximidad y ahí bueno ahí traemos unas cuantas digamos estrategias y baterías de acciones para ponerlas en marcha en carnaval hoy apuesto llevarlas a otro tipo de eventos o de campaña si porque además ya nos encauzamos este miércoles miércoles de ceniza y ya encaramos la semana santa a través de la cuarema que también pero ocurre una cosa ocurre una cosa a nosotros seguro que nos ven desde otras poblaciones que no son Cádiz Capital seguro que luego online entran en el canal youtube de Onda Cádiz y pueden volver a ver esta sección tenemos muchas poblaciones de la provincia que su fin de semana digamos fuerte de carnaval es el fin de semana que viene bueno pues todo lo que vamos a hablar aparte de que los gaditanos de Cádiz Capital tomen nota para sucesivas ocasiones a lo mejor los de pueblos del entorno que viven el carnaval la semana que viene pueden aprovechar y ponerlas en marcha ya porque no estamos hablando porque siempre hablamos con nuestra experta en marketing tanto de marketing presencial el físico el que de toda la vida y el marketing online presencialmente físicamente cuáles pueden ser algunas de estas estrategias estamos hablando de pequeños y medianos empresas bueno de toda índole pero sobre todo sector servicio por encima de todo por encima de todo lo que siempre vivimos la campaña estrella la campaña estrella que siempre se entiende que es del comercio del sector servicio es la navidad pues si nos fijamos a qué se hace en navidad no habría cosa más efectiva que tener tu establecimiento ambientado de carnaval ambientado de carnaval y cuanto antes mejor y cuando digo ambientado de carnaval no es poner en un rincón un pequeño esbozo de lo que es el carnaval sino a lo mejor podemos ir desde que el personal tenga en su uniforme si es que lo tiene o en su prenda o en lo que utilice una pequeña ambientación de carnaval vamos a ir al sector servicio lo más fácil a lo mejor en un restaurante es pues decorar de carnaval y luego también que los propios los propios empleados del restaurante tengan alguna prenda o algo algún distintivo relacionado al carnaval pero es que a lo mejor cuando se acercan a tomar nota pueden ir pues con esto ambientado de carnaval por decirlo de algún modo ir buscando alternativas según el tipo de negocio que sean un poquito más notorias más que nos diferencien más ten en cuenta que luego las cosas a nosotros nos gusta comentar mucho a las cosas entonces a lo mejor hemos ido a un establecimiento y hemos visto algo que es un poquito diferente y se cree el dueño del establecimiento que tampoco está llegando tanto y bueno y tiene media población comentando oye has visto lo que han hecho en tal sitio tienen por carnaval tal detalle tal cosa así así la ambientación y la ambientación ya te digo en todos sus extremos y si hablamos de ambientación cuando vamos al establecimiento al establecimiento del sector servicio a un establecimiento tradicional de comercio también es importante que esa ambientación llegue a sus redes sociales no está de más que abramos en esos días la web y tenga una portada de carnaval un carrusel de fotos abriendo la web que a lo mejor sea pues recuerde cómo se ha vivido el carnaval en ese establecimiento otros años porque no haya dado tiempo todavía a tener fotos del año presente no está de más que se cambie un poco el colorido de la web o que si por ejemplo en redes sociales siempre utilizábamos nuestro logo o nuestra marca tal cual adaptemos nuestra marca hay simplemente hay muchas veces detalles que por ejemplo que un logotipo le caigan papelillos y ahora que se pueden poner también gifs pues a lo mejor los podemos poner hasta movimiento que nuestra máscara que nuestro logo dé para poder colocarle una especie de máscara pues también el típico pito el matasuegra son a lo mejor pequeños detalles pero ya quien nos está viendo quien está abriendo su teléfono y está relajado está viendo pues que el establecimiento tal o el bar el restaurante tal la tienda de modas o de complemento la joyería o por qué no la administración de lotería X pues tiene una ambientación de carnaval hasta en sus redes sociales y lo de hay ciertos logos que dan para digamos transformaciones muy chulas y luego también antes he puesto el ejemplo la campaña estrella del comercio la navidad ¿qué hacemos en navidad? pues te voy a poner un ejemplo que es que yo lo he hecho desde una empresa en la que trabajaba y fue un exitazo estábamos entre o sea todavía no habían terminado las navidades iban a empezar los carnavales no como este año que han sido uno detrás de otro hubo un poquito de tiempo pero yo me acuerdo que ese año la pestiñada creo que era como que todavía no ha quitado los papeles de los regalos de los reyes y ya estás diciendo nos vamos para la pestiñada o sea era algo así y entonces no sé pues oye mira pues se nos pisa todo el otro hubo en ese momento tuvimos en el equipo de marketing una conversación ligando carnaval y navidad y dijimos oye pues quizás para los gaditanos sea más importante desearles un feliz carnaval que desearles una feliz navidad con todo mi respeto para las navidades que yo sé que es como la gran fiesta de toda nuestra cultura oye vamos a lanzar para toda la zona de la bahía una felicitación de carnaval y ya nos vinimos arriba y al final no solo teníamos la típica felicitación de navidad enviada por correo sino que dentro de la felicitación iba como un pequeño kit donde iban papelillos en una bolsita y unas instrucciones muy simpáticas de bueno aunque estés trabajando todavía no estamos en carnaval te vamos a desear ya un feliz carnaval sigue estas instrucciones y era pues abre nuestra bolsita colócate así haz tipo o canta ese estribillo que más te te está gustando te ha gustado de los ensayos de lo que haya visto y tírate los papelillos feliz carnaval ya estamos en carnaval era una cosa como muy tonta yo no sé si la gente siguió en su oficina en su trabajo que era donde se la enviaba vamos siguió esos puntos para hacer digamos una felicitación de carnaval pues con un poco de sketch propio pero la verdad que es que se comentó muchísimo eso de que empiezan a decir a hacer como comentario en nuestro ámbito oye te has enterado la firma tal que he enviado como si fuera la gente decía como si fuera un crisma pero de carnaval y además trae papelillo tienes que hacer una cosa y eso estuvo súper simpático y me consta que luego se han hecho cosas parecidas sí la verdad que sí que se han hecho cosas parecidas algunas veces lo hablábamos también es bueno fijarse en la competencia o en otros establecimientos y quizás bueno pues no copiar pero sí amoldar a nuestros establecimientos y en otras ocasiones también hemos hablado que algunas veces tirar de oferta quizás no es lo más idóneo en esta ocasión se pueden hacer ofertas en cuanto al carnaval depende del tipo de negocio por ejemplo es tradicional que en nuestra cultura que cuando llega la época de una gran fiesta a nivel popular que somos de salir a la calle que somos de compartir dejarnos ver somos de por ejemplo si hablamos del sector moda nos compramos ropa para el carnaval lo mismo que nos compramos ropa para la semana santa nos compramos depende digamos del entorno en el que en el ámbito en el que nos movamos pues a lo mejor si ahora como sabes no tenemos la temporada de invierno y la de verano sino que se han creado esas sí 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 son no me salía a mí que se supone la temporada esa temporada intermedia en la que se recibe nueva ropa sin ser aún todavía la de verano pues no sería lo mejor o no tendría mucho sentido teniendo una fiesta tan importante y una temporada nueva de moda poner ofertas cuando la gente va a tender a comprarse ropa para el carnaval sobre todo el público más joven o el público de mediana edad pues a lo mejor no le compras ropa a los críos como cuando llega el invierno y la vuelta al cole pero si hay un reciclaje o sea nos gusta cuando viene la fiesta pues a lo mejor si en el propio fin de semana de carnaval y días previos a la semana de carnaval el segundo fin de semana soy un negocio de hostelería y mi negocio está completamente lleno no voy a poner ninguna oferta ningún menú especial pero a lo mejor he podido ir calentando motores en esa fecha que nos quedamos como un poquito rezagados después de los gastos de navidad pero ya en Cádiz estamos metidos en todo lo que es el concurso de agrupaciones pues a lo mejor ahí se puede ir poniendo un menú especial con nombres típicos a los platos que sean de carnaval y una pequeña ofertilla depende lo que hay que más que nada o sea nosotros nos estamos dirigiendo a un abanico de negocios muy amplio podemos poner ejemplos pero sí que con los ejemplos lo que intentamos es activar un poquito la creatividad de nuestros pequeños y medianos empresarios y que con esos ejemplos se inspiren y lo adapten a su negocio porque cada negocio es de un sector o de un subsector diferente dentro del comercio de la hostelería del turismo del ocio pero luego también cada comercio es único y a lo mejor un comercio puede tener la oportunidad de destacar algún carnaval que no que no puede hacerlo otro pues por su trayectoria por su vinculación incluso porque su propio personal esté más o menos vinculado al carnaval a ciertas agrupaciones entonces ahí debemos de jugar o sea más que nada yo lo que invitaría es en vez de decir casos concretos si se puede hacer ofertas no se puede hacer ofertas si podemos hacer promoción no podemos hacer promoción un poquito a hacer una llamada a la creatividad de nuestros pequeños y medianos y ofertas online concursos sorteos eso da al carnaval un juego fantástico mira ya por ejemplo no sé por ponerte un ejemplo hasta establecer es que lo que yo te decía el carnaval es tan rico que tiene para todo vamos a ver un negocio de electrodomésticos dices tú bueno moda hostelería por supuesto que el carnaval un negocio que venga electrodomésticos y temas para el hogar pues mira sobre la marcha Almudena me lo invento un concurso notorio para el carnaval ya del año que viene nos vamos a preparar para el carnaval de 2025 previo a que llegue la final pues a lo mejor se anuncia un concurso en el cual tienes que disfrazar tu televisor de carnaval entonces cuando llegue la noche desde la final todos los televidentes de Cádiz que están viendo la final tienen que subir o enviar fotos pues según se quiera hacer a través de la web o a través de redes sociales con el televisor disfrazado y esa misma noche o la mañana siguiente se le da un premio a quien haya disfrazado su televisor que son cosas sencillas pero son cosas que llegan porque a lo mejor hay una familia un grupo de amigos que está reunido para ver la final y dice oye te has enterado que electrodomésticos fulanitos si disfrazamos el televisor mañana por la mañana nos puede haber tocado un televisor nuevo de última generación o si está pensando en cambiarlo qué mejor momento que es para ver la final vamos a cambiar la tele ya para el final y es eso vamos a ver esto yo como que me lo he inventado sobre la marcha seguro que se puede mejorar le damos unas cuantas vueltas además en las agencias de marketing que somos mucho de una idea y dejarla ahí y decir venga y ahora vamos a hacerle vamos a reciclar seguro que esta idea se puede mejorar y seguro que cualquier gaditano tiene una creatividad y una originalidad para darle cuatro mil vueltas y que sea mejor pero es una forma o sea a lo mejor el señor que tiene una tienda de electrodomésticos se cree que está totalmente fuera de cualquier concurso campaña o acción de marketing que la pueda vincular al carnaval y siempre 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 hay algo que poder hacer siempre y se puede hacer efectivamente tanto presencial como de forma online campañas y estrategias que como hemos dicho no solo hace falta que sean en la propia semana de carnaval sino calentando motores aunque nos ha dado poco tiempo poco margen desde las navidades nos han dado poco margen y post carnaval también podemos hacer siempre en carnaval surge alguna algo que se convierte en tendencia en carnaval puede surgir un estribillo que se hace muy popular una agrupación o un tipo pues que a lo mejor la gente de fuera no lo conoce porque es alguna agrupación callejera algún romancero que tienen en medios menos visibilidad bueno pues imagínate mira por ponerte un caso el famoso año del oso con tortículi pues eso fue en pleno carnaval pero post carnaval ¿cuántos memes surgieron? pues hay también que estar atento hay que estar atento a dos cosas a las tendencias por ejemplo espontáneamente se puede crear un hashtag en carnaval que sea interesante utilizar espontáneamente puede surgir un estribillo puede surgir a lo mejor una letra que se haga por cualquier motivo muy popular entonces otra cosa que prima en redes sociales es ofrecer ese contenido que la gente está pero esto tiene que ser muy rápido en un momento surge imagínate que surge una letrilla que la gente quiere escuchar porque la gente le han dicho oye ¿te has enterado lo que está pues esta letra de este grupo que abre sobre esto? si en ese momento un establecimiento de lo que sea tiene el vídeo y dice hoy os queremos ofrecer desde nuestros perfiles de redes sociales este pequeño vídeo de esto y a lo mejor no tiene nada que ver a lo mejor como te dije antes es una administración de lotería del centro de Cádiz hemos tenido la suerte suerte administración de lotería de que llegue a nuestras manos este vídeo de esta cuarteta que se está haciendo tan popular y la queremos compartir con todos vosotros para que también la escuchéis punto mini punto para la administración de lotería empatizando con su público objetivo creando comunidad en sus redes sociales y bueno es algo pero hay que estar atento tendencias como la del oso quien dio primero dio dos veces porque al final lo del oso se puso un poco cansino pero los primeros memes del oso incluso los primeros memes incluso relacionados con la actividad del negocio que hacía la publicación eso fue un pelotazo pues en estas cosas o sea en este tipo de tendencias y de memes que se hacen virales y de hashtags que utiliza todo el mundo y de conversaciones que están candentes en la red en esto hay que estar muy atentos y luego ser muy rápido para adaptarla y lanzarla con la adaptación a tu negocio a tu actividad a tu sector a lo que sea pero también dan muy buenos resultados y una cosa están pasando ya los carnavales como decíamos hay cosas que todavía se pueden aprovechar poniendo del ejemplo del oso digamos estamos poniendo ejemplos de ideas de acciones post carnaval pero sí que es muy importante que todo esto que estamos hablando le den nuestros pequeños y medianos empresarios una vuelta de tuerca porque seguro 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 que en otra época del año hay otra fiesta hay otra campaña y otra acción que se pueden hacer cosas muy paralelas así que se puede tomar nota bueno y seguiremos tomando nota porque hay más fiestas y Concha Rosano seguirá estando con nosotros por supuesto para seguir hablando de este tipo de acciones acciones que de forma presencial más o menos se pueden controlar o bueno la creatividad un poco más fácil si está ducho o no en la herramienta online pero es cierto que las plataformas las redes sociales efectivamente son un instrumento fundamental en las acciones de marketing hoy en día pero además es que se renuevan hay muchísimas novedades muchísimas herramientas nuevas en las propias redes sociales que nos ayudan o a transformar o a mejorar o a pensar nuevas estrategias es el caso y lo seguimos hablando desde el principio de año estamos hablando de diferentes novedades y es el caso queríamos hablar de Instagram que ha tenido una novedad nueva que se puede utilizar y se puede aprovechar mucho por parte de las empresas sí porque siempre hablamos de lo importante que es la interacción y obtienes alcance y visibilidad en una red social cuando las personas que te están viendo con tu comunidad espectadores llamémoslos públicos interactúan de algún modo claro pero esto se hace cada vez más difícil porque yo no sé si tú recuerdas el principio de Facebook que está todo el mundo loco y deseando de subir una frase una foto que había estado no sé dónde y etiquetarse que había estado en tal sitio con no sé quién el público de las redes sociales se ha vuelto un poco más pasivo con el tiempo es algo que te dedicas a sentarte a ver a ver qué te ofrece pero ya no das tantos me gusta como daba antes ya digamos que no tiene esa efervescencia que tenía al principio entonces surgen herramientas para provocar esa interacción y siempre aquí hablamos mucho cuando ponemos ejemplos de Instagram pero es que verdaderamente es la red que siempre está como en continua renovación aunque todas lo están pero quizás tengamos en Instagram como un plus un plus o una mayor preocupación por parte de los desarrolladores de tener continuamente digamos herramientas nuevas y entonces en este caso lo que nos ofrecen ahí estamos viendo en este caso lo que nos ofrecen es la posibilidad de hacer una encuesta en el texto que le añadimos a la publicación siempre decimos que Instagram es una red social de imágenes de fotos luego se integró el vídeo entonces el texto es un complemento pero el texto con el tiempo ha ido cobrando cada vez como más importancia no podemos poner una letanía la biblia en Instagram pero si es interesante que ofrezcamos un texto explicativo la gente lo que buscamos es que la gente reaccione a ese texto como mínimo que esté un tiempo leyéndolo y en ese tiempo vamos alcanzando ese redundante pero bueno ese alcance esa notoriedad esa visibilidad que deseamos entonces habréis visto en las imágenes que al principio en el texto abajo vamos a encontrar como una pastillita que dice encuesta en esa pastillita que dice encuesta quizás voy a ir un poco más lento para poderlo retomar que no lo repitan otra vez si lo van a repetir si si nos lo ponen otra vez ahora cuando ahí ahí en encuesta clicamos y cuando clicamos en encuesta pues podemos hacer una pregunta y ofrecer una serie de respuestas digamos como predeterminadas pero va a hacer que la gente interaccione de algún modo con nuestra publicación una vez que pasamos la encuesta vamos a poder ahí donde está señalando el dedito poner la pregunta que deseemos la vamos a escribir con nuestro teclado veis abajo el teclado y luego vamos a tener la opción aquí en este caso por hacerlo simple puesto sí o no pero se pueden también escribir varias respuestas algunas más que dos y un poquito más explícita a lo mejor con un poco más de palabra luego una vez que ya la tengamos vamos a ir a esta o nos va a llevar aquí donde nos va a ver vamos a poner en este post tenemos una encuesta y tiene dos opciones de preguntas y luego una vez que ya comprobemos que nuestro post el texto de nuestra publicación tiene una encuesta y dos opciones de preguntas aquí vamos a poder ver clicando si ves donde está el círculo abajo a la derecha pone ver resultados ahí vamos a poder apreciar los resultados de esa encuesta y el que responde dirá ¿y sabe la gente lo que yo he respondido? bueno pues se va a saber que has participado en esa encuesta pero no se va a saber si has dicho sí o no o si has puesto mañana pasado imagínate que un establecimiento pregunta ¿cuándo prefieres que comience la promoción tal? mañana pasado déjala para el fin de semana pues nadie va a saber qué es lo que lo que se ha respondido de cada uno de los participantes y bueno es una es una opción muy muy interesante para provocar que el público interactúe con nuestra publicación que siempre estamos ya la gente no me da me gusta ya la gente no me comenta mis cosas instagram no es lo que era bueno pues si además somos capaces de poner una pregunta atractiva que porque sea algo simpático la gente quiera contestarlo porque muchas veces contestamos a la gente por simpatía y a lo mejor otras veces por necesidad puede ser una herramienta útil también de atención al cliente si se quiere poner en marcha un taller si se quiere cambiar el horario si se quiere cualquier otra de las situaciones no solo es un gancho para subir digamos para elevar un poco nuestro perfil en la red social instagram sino que además podemos dar una pequeña puede ser una pequeña herramienta de atención al cliente desde nuestras propias redes sociales bueno pues nuevas herramientas efectivamente que están a disposición de de todos y de todas y las empresas lo pueden aprovechar sobre todo si somos pequeñas y medianas empresas que bueno las situaciones más complicadas y se necesitan de más medios pero como siempre decimos hablar con un profesional es fundamental y si es especialista experto en marketing marketing online como nuestra compañera Concha Rosano nuestra colaboradora bueno pues efectivamente tendremos más oportunidades de éxito Concha Rosano muchas gracias muchas gracias por atendernos por estar aquí por darnos nuevas pistas la próxima vez que nos veamos creo que va a ser en cuaresma a ver cómo se puede aprovechar esa época del año o la primavera que también estamos en la misma en la misma época más o menos Concha Rosano muchas gracias por estar aquí gracias a vosotros y nos emplazamos eso a la primavera a Semana Santa Primavera efectivamente muchas gracias bueno pues ya lo saben nuevas herramientas nuevos tips como se dice como se dice ahora para hacer más efectivo y sobre todo generar más economía y más riqueza en nuestro territorio que es a lo que a lo que todos trabajamos con lo que todos trabajamos bueno pues ahora unos minutos de publicidad y vamos a hablar también de salud mental del colegio de terapia ocupacional muy muy reciente creación en Andalucía y que agradecemos que trabajen también por el bienestar de muchas familias y muchas personas vulnerables son unos minutos de publicidad y volvemos bueno pues efectivamente seguimos hablando de actualidad y es que el pasado 1 de febrero hay que mirar el calendario también porque con todos estos cambios de efectivo bueno pues algunas veces no sabemos ni en qué vivimos además tan cercanas esas navidades con los carnavales que nos han trastocado un poco el calendario a todos y a todas bueno pues el 1 de febrero se realizó pues una jornada participativa a nivel andaluz para bueno la elaboración de un plan estratégico de salud mental y adicciones de andalucía el PESMA algo que un documento que ya existe en otras comunidades al igual que otro documento de los que hablaremos sobre todo teniendo en cuenta de lo que se está hablando ahora de la salud mental algo que parece nuevo pero que se viene arrastrando y que ha sido un poco tabú y de ahí también viene que queramos seguir hablando con profesionales con voces expertas de algo que se ha venido acallando también porque bueno pues quizás no se haya atendido como se debiera y por eso está con nosotros Ainhoa Timón del Colegio de Terapia Ocupacional bienvenida muchas gracias por estar aquí gracias a vosotros por poder participar bueno plan estratégico de salud mental y adicciones de Andalucía bueno lo primero como fueron esas jornadas participativas estamos en proceso de elaboración de este plan que otras comunidades ya lo tienen y que no sé si hay un calendario una calendarización de este programa de este documento a ver supuestamente es 2024 2026 2026 2028 tendría que estar ya funcionando lo único pues bueno siempre los tiempos los planes estratégicos al final se dilatan y aún están terminando de realizarlo ya estamos han estado ya en la parte final en la cual hemos participado hacen partícipes a las personas que están afectadas en el tema de salud mental y adicciones en el cual nosotros como profesionales acudimos que hubieron también asociaciones de familiares personas que acuden a los servicios y un poco bueno pues todos estábamos de acuerdo de la falta de profesionales y de recursos que hay en toda la comunidad andaluza de poder atender a las necesidades en el momento que una persona lo necesita claro estamos hablando de profesionales además en un sistema en el que se requieren muchos recursos y además se requieren en algo de lo que estamos hablando que quizás ha sido durante mucho tiempo ustedes que son profesionales en este caso de terapia ocupacional ha sido tabú y por eso la falta de visibilidad ha hecho que falten esa implicación quizás en el sistema las administraciones de incluir estos protocolos incluir estos profesionales incluir recursos a ver es verdad que más que tabú es la propia persona ese rechazo ese miedo a que cuando digan que realmente parece una enfermedad mental en el cual todo el mundo estamos perfectamente podemos tenerla porque dentro de los problemas de salud mental o de adiciones son tan naturales como una depresión una ansiedad consumo de alcohol que lo tenemos como muy normalizado pero también están dentro de este grupo de enfermedades mentales y es verdad que anteriormente a lo mejor por la historia era decir que tenías algún otro tipo como una persona que padece una esquizofrenia y ese rechazo de la población que a veces ese miedo que vaya a hacer daño cuando realmente muchas veces la gran mayoría lesiona a ellos se hacen daño a ellos mismos no a la población en general pero ese miedo realmente viene de las propias personas que lo tienen al rechazo y de poder estar integrados en la comunidad entonces es evitarlo y decirlo y el poder luego acudir a los recursos es verdad que también venimos de una historia que toda la salud mental ha estado muy institucionalizada ¿no? los antiguos psiquiatras o psiquiatras no se me ha ido el nombre psiquiátricos fenopátricos y entonces digo encima de que tengo una enfermedad encima me excluyo me encierran entonces ese miedo a poder decir que tengo un problema y que necesito que me ayuden a tratarlo para poder estar pues eso mantener su trabajo mantener las relaciones a nivel familiar de amistades en este desarrollo del plan normativo de este plan estratégico se incluirán otros documentos por ejemplo Castilla-La Mancha hemos conocido que tiene una guía incluso de atención primaria entonces no es solo hacer un documento sino plantear y establecer herramientas válidas herramientas que puedan utilizar tanto los profesionales como la ciudadanía a men de protocolos sí efectivamente una de las cosas que decíamos justamente también ha habido que en atención primaria va a haber una incorporación de profesionales en el cual estamos incluidos los terapeutas ocupacionales que desde atención primaria ya haya ese primer contacto de poder derivar que los médicos deriven a otros profesionales para poder gestionarlo porque luego volvemos a lo mismo muchas veces nos centramos solo en la parte médica pero realmente hay que hacer un tratamiento psicoterapéutico de que no solo es medicación entonces que los propios médicos puedan derivar a otros profesionales tanto de la salud como no pero para poder hacer esa integración y a veces pues lo que hablamos los recursos no hay pero es verdad que sí que justamente en estas jornadas indicamos que desde atención primaria que ahora mismo las condiciones pues ya sabéis que hay falta de médicos de recursos pero que en esa incorporación que van a ser en este año 2024 también estén integrados esos profesionales para poder derivar y poder sobre todo tener un contacto más corto o de cuando a una persona la derivan tardan a lo mejor a veces un año realmente en poder acceder a los tratamientos o que un psicólogo le vea o que cualquier otro tipo de profesional pueda acceder a un tratamiento entonces que eso se acorte que es en el momento que lo necesita como cualquier otra enfermedad pero en este más si una persona está en un brote está en una crisis es el momento de poder actuar no dentro de dos meses o tres porque cuando hablamos de eso lo hemos hablado con otros profesionales de la salud cuando hablamos de adiciones o cuando hablamos de salud mental no solo estamos hablando de tratamientos farmacológicos de los que España desgraciadamente estamos en uno de los primeros puestos en uso de este tipo de fármacos sino se tiene que mirar de forma transversal integral y un seguimiento además cercano a esa persona porque es cierto que los fármacos son necesarios pero eso te establece y hay que mirar primer origen y luego desarrollo y futuro efectivamente a veces trabajamos más sobre los síntomas en vez de realmente el problema de origen que es lo que hay que empezar o sea es lo que se tiene que trabajar porque si no la persona va a estar en el mismo estado entonces hay que trabajar sobre ese trauma ese problema que tenga justamente las jornadas fue un poco lo de que dijimos que el ratio a nivel de España y a nivel andaluz estamos muy por debajo de Europa decían que cuál era nuestro logro nuestro logro es cumplir los ratios europeos que desde Europa están diciendo que tendrían que ser y que no cumplimos e integración en la comunidad que ahora mismo justamente todo el tema de salud mental es integración en la comunidad y no se está haciendo desde la ONS se solicita y España no estamos cumpliendo en ningún punto actualmente y era un poco lo que exigíamos ¿qué magnitud tiene ahora mismo? porque es cierto que hablamos que se está hablando más pero ¿qué magnitud tiene ustedes que lo trabajan diariamente y que hablan con otros profesionales? ¿qué magnitud tiene este problema hoy en día salud mental y adicciones? a ver bueno al final afecta a la gran mayoría de las personas no te podría decir un dato objetivo porque ahora mismo no lo tengo el problema es que un problema de salud mental afecta luego realmente en todas las áreas de la persona ya sea en la productiva a nivel laboral a nivel familiar de ocio y eso hace que al final vaya perdiendo áreas de su vida y se vaya aislando entonces porcentaje pues es que es verdad que es bastante alto que realmente hasta cuando se ve que hay un problema ya es demasiado tarde el colegio de terapia ocupacional es de reciente creación en Andalucía en otras comunidades ya llevaban un recorrido importante la terapia ocupacional es muy importante en muchas personas sobre todo eso en el acompañamiento pero sigue siendo desconocida a nivel social estamos hablando de lo mismo de ese no tabú es cierto pero si de ese de esa forma en la que hemos estado trabajando en la salud mental en nuestro país efectivamente de lo que hablamos terapia ocupacional en España lleva desde los años 60 y aún estamos en un ratio precario de hecho tenemos que estar pues esas reuniones con las consejerías para decir cuál es nuestra función cuando en otros países estamos totalmente integrados somos pues uno más en la plantilla y aquí tenemos que estar peleando de tener nuestro hueco porque la terapia ocupacional lo que busca es que la persona realmente realice actividades significativas para ella entonces buscamos a través del tratamiento que pueda cubrir todas las áreas que esa persona quiere o sea por lo que hablamos la incorporación en el mundo laboral el autocuidado de ir trabajándolo y somos los únicos que trabajamos sobre la autonomía o sea dentro de nuestras competencias profesionales trabajamos la autonomía de la persona que luego de forma transversal lo hacen otros profesionales pero no tienen las competencias esas evaluaciones que nosotros si tenemos para saber dónde está el origen del problema y poder empezar a trabajarlo porque estamos hablando de que terapia ocupacional trabaja en todos los sectores de la población desde adicciones en adultos quizás más duros y quizás la más conocida pero también en infantil en otro tipo de tratamiento en salud mental efectivamente nosotros estamos desde la infancia hasta la vejez y luego tanto salud mental rehabilitación física es verdad que donde más se puede ver es en las residencias de mayores que sí que está en el servicio de terapia ocupacional porque los pliegos indican que tenemos que estar pero en otros países estamos también en unidades de quemados en unidades de infantos juveniles por ejemplo claro hay lo único pues cada profesional se tiene que ir formando más en esas competencias porque al final tenemos algo general yo por ejemplo pues eso 15 años trabajando en salud mental voy a rehabilitación física pues tengo los conocimientos básicos pero es verdad que me va a costar mucho más porque no tengo esa formación más específica por poder rehabilitar a una persona que ha tenido un ictus o en la infancia todos los niños que ahora mismo también igual el plan estratégico de atención temprana está ahora mismo también en elaboración esos niños crearles sobre todo unas competencias desde pequeños porque sí que se está viendo que cuando tienen un problema si se empieza a intervenir desde más pronto eso van a tener una autonomía mayor que si lo hacen cuando ya son adolescentes y sobre todo el trabajar también luego con las familias que a veces las familias las tenemos ahí un poco abandonadas que trabajas con la persona y no al final es un trabajo holístico integral de la persona que hay que trabajar también con el resto de las personas que la atienden claro en ese caso la sociedad tiene un papel fundamental en la implicación en la sensibilización ante este tipo de problemas y ante este tipo de situaciones que viven muchas personas efectivamente por ejemplo salud mental que es el tema que hablábamos sí que se han hecho estudios que el estigma hacia las personas de salud mental somos los primeros los profesionales los primeros que tenemos un estigma estamos trabajando con ellos y somos los primeros que tenemos ciertos pues eso pensamientos ya que estamos sobre las personas y trabajamos con ellos cuando sabemos que pueden ser personas ciertamente competentes el cómo poder trabajar eso y eliminar esas barreras que al final hacemos que nos integren es lo que hablamos sí yo muy bien que les ayudamos pero no le quiero de mi vecino al lado de mi casa como vecino entonces trabajar eso en ese plan de elaboración entiendo que también se ha hablado de ese tipo de campaña de sensibilización de implicación de la sociedad sí además eso volvemos todo ahora mismo el tema de la salud mental y todo desde Europa está diciendo que hay que hacer una integración en la comunidad entonces a ver si por fin seguimos un paso de los pasos de Europa y realmente hacemos esa integración lo que pasa que es mucho más difícil ¿por qué? porque hay que trabajar hay que implicar muchos más profesionales hay que implicar ir a los colegios y también en el mundo laboral por ejemplo que es una de las cosas que comentamos también de los propios dentro del comité de empresa dentro de tal el poder hacer planes sobre la salud mental porque es lo que hablamos una persona tiene un problema de alcohol pues igual hay que dejarle horas en el trabajo para que pueda acudir a terapia porque a veces son por la mañana o que pueda acudir a una cita en el centro de tratamiento y no ya decir uy es que me está faltando trabajar o el estigma que podemos hacer a los compañeros que eso también hay que trabajarlo dentro de los programas de formación en el mundo laboral ¿no? Muy muchos casos de salud mental la ansiedad si es verdad que surgen del ámbito laboral y el tema de las adiciones que estábamos tratando mucho el tema de la salud mental pero salud mental y adiciones en el tema de las adiciones se nos han multiplicado un poco con esto del internet era una de las mira había también una compañera que estaba ya en las jornadas que es lo que estaba hablando que justamente aún están empezando auge y el problema que a ver que empezamos dentro de unos años el problema de las redes sociales de las adiciones que ya es verdad que está reconocido por el por el SM5 o la CIE10 que son nuestros manuales de diagnóstico a nivel profesional y ya están pero realmente no hay aún equipos para trabajar ese problema de adiciones y los profesionales pues al final están recogiendo a gente que tiene esos problemas pero un poco sobre la marcha sin saber muy bien todo lo que va a generar porque es eso está en auge y no sabemos aún las consecuencias que va a tener ese tipo de adiciones pero es algo que ahora se está viendo la campaña con los móviles de los niños que hasta los 16 años que no puedan acceder a un móvil que no tengan uno propio porque estamos viendo que sí que hay pues eso un consumo excesivo y que realmente luego no se están perdiendo otras áreas pues a nivel hay los estudiantes a nivel de estudios de relaciones que tendrían que estar jugando con sus propios compañeros y al final se centran en el móvil y tienen un mundo a un acceso que no sabemos tampoco lo que están haciendo ¿no? Los protocolos en cuanto a adiciones son similares es decir ahora se nos unen las redes sociales o internet o los dispositivos móviles este tipo de adiciones ¿no? pero el protocolo en una adición como profesional ¿es más o menos? No el problema está ahí ¿no? porque cada patología tiene unas características y lo que puede ser para uno no tiene que ser para el otro ¿no? por ejemplo una ludopatía una ludopatía hay que evitar que esa persona luego pues eso no apueste el típico que cuando venga que te apuestas a si ganamos el partido de fútbol nos apostamos la pista pues es una persona con ludopatía ya no puede realizarlo ¿no? cosa que una persona que tiene otro tipo de consumo de alcohol no tiene ese no tiene ese problema y eso es un poco lo que también hablábamos que no hay centros específicos ¿no? para tratar que al final es como metemos a todos en una misma planta ¿no? llegan ingresos en una planta de agudos y realmente pues hay 20 camas y cada uno tiene un problema ¿no? y lo que es para uno no es para otro que a nivel individual se puede trabajar ¿no? con su psiquiatra o con el terapeuta que tenga de referencia para trabajarlo de forma individual pero a nivel grupal es muy difícil porque las necesidades de uno no son las mismas que el otro en ese camino están por supuesto los profesionales de terapia ocupacional dejamos 2023 estamos en febrero pero todavía podemos hacer balance y previsión 2024 entendemos que uno de los objetivos en Andalucía prioritario es conseguir que se desarrolle o que se agilice esta herramienta que sería el plan estratégico de salud mental y adicciones que ayudaría muy mucho al trabajo y por supuesto a estas personas afectadas efectivamente creemos que es una también de las cosas que se comentó que también el poder trabajar en conjunto que a veces está todo como muy parcializado la consejería de salud por un lado consejería de servicios sociales por otro pero luego no hay comunicación entre ellas pues es que igual los profesionales somos los primeros que si estamos en atención primaria por ejemplo en un centro de salud el podamos acudir a los trabajos a los colegios a los trabajos a hacer a lo mejor charlas para dar a conocernos y que la gente sepa también los recursos que existen el poder salir más a la calle no de que la persona ya cuando tiene un problema es cuando viene no nosotros tenemos que salir a la calle y decirle a las personas lo que hay bueno pues efectivamente uno de los principales objetivos de los profesionales de terapia ocupacional por supuesto servir a la sociedad y que se reconozca también con eso que existe un problema que es la salud mental a las adicciones y también que existen profesionales que también ya en otras ocasiones lo hemos hablado y seguiremos hablando una profesión que ya está regulada por ley en Andalucía y que así debe tenerse en cuenta por parte del sistema y también de la ciudadanía que son profesionales a los que realmente hay que ir en cuanto tenemos este tipo de problemas o de situaciones en nuestro entorno muchísimas gracias a Inoa de Timón del Colegio de Terapia Ocupacional y muchas gracias por supuesto a todos los terapeutas y a todas las terapeutas que hacen más fácil situaciones tan complejas y tan difíciles como las que muchas veces vivimos en nuestro desarrollo emocional muchas gracias muchas gracias a vosotros por poder estar aquí gracias bueno pues esperemos efectivamente que tengamos ese plan estratégico de salud mental y adicciones que podamos incorporar bueno profesionales a nuestro sistema sanitario nuestro sistema social que ayuden bueno pues a estas situaciones tan complejas que en muchas ocasiones efectivamente vivimos y que por falta de información en algunas ocasiones bueno pues no hemos tenido esos apoyos no se han tenido esos apoyos en diferentes áreas de nuestra vida nosotros bueno pues ya hoy martes 13 hemos comenzado a las 9 y media horario normalizado programación especial seguiremos teniendo porque esta noche bueno pues si el tiempo ayuda y no hay ninguna inclemencia estará la la quema del dios momo una quema del dios momo que en principio se espera para partir de las 9 y media de la noche estarán nuestros compañeros y también bueno pues chirigotas ilegales también tendremos ese especial poco a poco se irá produciendo bueno pues el desarrollo normal de nuestra programación que por supuesto Onda Cádiz hemos estado en directo hemos ofrecido en directo desde el 9 de enero hasta el 9 de febrero ese concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en directo desde el palco número 13 todos los días y por supuesto también que hemos retransmitido otro tipo de acontecimientos también los de la calle final de romanceros el pregón una programación especial que como hemos dicho bueno pues seguiremos esta semana y por supuesto también estaremos muy presentes estaremos muy atentos al desarrollo de la información de la actualidad en cuanto bueno pues la prisión para los detenidos por las muertes en barbate de dos guardias civiles también intentaremos recabar a lo largo de estas jornadas también nuestros servicios informativos que vuelven a la programación normal dos y media y nueve y media y ocho y media de la noche recabar toda la información posible a tenor de la actualidad de estos detenidos también las declaraciones de los responsables de las instituciones competentes que por supuesto ya se han puesto manos a la obra y también esos colectivos que piden bueno pues más medios más recursos desde diferentes ámbitos de tanto de la seguridad como por supuesto los operadores jurídicos que piden bueno pues esa normalización de nuestro juzgado y esa declaración de zona especial que tanto se ha solicitado por parte del campo de Gibraltar nosotros seguiremos con más actualidad a partir de las nueve y media de la mañana mañana miércoles catorce de febrero quien lo celebre bueno pues feliz San Valentín y nosotros ahora les dejamos con nuestros compañeros y compañeras del mirador con una mirada más especial y por supuesto a partir de mañana miércoles de ceniza nuestra programación también tendrá esa mirada especial a la cuarema con nuestra compañera también Maite Uguete en la levanta nosotros nos despedimos hasta mañana a las nueve y media volvemos ángulo abierto en la hora normal de nuestra programación en directo desde Onda Cádiz Televisión Música 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 Gracias por ver el video.